Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa La conocí una mañana para una fiesta de enero Yo soy novia mujer más, soy el compromiso y vencer El matrimonio es malo, no se demonio y festejo Y no pasaron los años como si fuera el primero En un instante se revelan los misterios La cenicienta del amor está encantada Era tan linda que alumbraba las estrellas Era tan buena que todo se me olvidaba Como ven, se fue aclareciendo así